El Inter de Milán se consagra campeón de la Supercopa de Italia tras ganarle la final a la Juventus. McKennie sorprendía a todos y marcaba el primer gol pero para la Juventus. 10 minutos después penal para el Inter y Lautaro Martínez fue el encargado de marcar el tanto del empate desde los 12 pasos. Los 90 minutos terminarían así, con empate a unos. Se fueron a los alargues y cuando todo indicaba que se venían los penales, el Inter se encontró con el gol de Alexis Sánchez en la última jugada del encuentro. Un error defensivo que fue aprovechado por el chileno que no perdonó y de esta manera marcó el gol que le da un nuevo título al Inter de Milán, campeón de la Supercopa de Italia. El Inter de Simon Inchagi lo celebró por todo lo alto, uno de los más efusivos en los festejos sin duda fue el héroe de la noche, el chileno Alexis Sánchez. Número uno. ¿Qué pasa mi niño? ¡Ago Chile! ¡Vale! ¡Ago Chile! 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 ¡Ago Chile!